Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. El 3 de noviembre de 1820, Cuenca logró su independencia. Habían pasado menos de un mes de la gesta de Guayaquil, pero su grito de libertad cruzó la cordillera hasta la Atenas del Ecuador. Hoy que celebramos 187 años de la independencia de Cuenca, ponemos a su consideración las imágenes del pasado, de una ciudad que siempre es un ejemplo de pujanza y desarrollo para todo el país. El 3 de noviembre de 1820, el día de la independencia de Cuenca, fueron tres los sucesos que marcaron la victoria que terminaría en gloria. Primero la reunión de los patriotas en lo que hoy es la Capilla de Todos Santos. Luego se fueron a refugiar en San Sebastián. Posteriormente, así mismo, por presión de las autoridades civiles y militares, fueron a refugiarse en lo que hoy es el vecino. La Capilla y el Puente de los Santos fue arrasada en 1950 por una creciente del río Tomebamba. Eran un símbolo de independencia para la ciudad. La Capilla fue reconstruida, pero el puente se hizo más famoso como quedó, así, roto. Pero así mismo, en la creciente del río Tomebamba en el año 1950, arrasó con la mayor parte de puentes, entre uno de ellos el Puente de Todos Santos, que hoy es conocido como el Puente Roto. Hoy convertido en un mirador, es uno de los recuerdos vivientes del sueño libertario de los próceres. La furia del Tomebamba provocó asimismo la destrucción de los puentes de la iglesia del Vergel y el Vado. Las dos fueron reconstruidas y constituyen atractivos turísticos de Cuenca, sobre todo la Cruz del Vado. La cruz está por muchos años ahí y así mismo fue una entrada principal desde el sur hacia la ciudad. Igual existe el Puente del Vado ahí. En esa época, la Plaza de San Sebastián, también refugio de los patriotas, como Juan Francisco Carrasco, Francisco García Calderón, padre de Abdón Calderón y otros, era un sector donde se confeccionaban armas. Era el sector de la elaboración de armas de Cuenca. Se entiende así por qué los patriotas se dirigieron ayer. Esta fotografía de 1885 muestra los límites de la ciudad que en la época colonial eran precisamente entre las iglesias y hoy plazas de San Blas y San Sebastián. Igual la de la iglesia de San Blas, la de iglesia de San Sebastián, de San Sebastián, que fueron casi los límites. Ese fue el límite de Cuenca, las ubicaciones hacia el norte de San Sebastián, hacia el sur de San Blas. Más o menos esa fue la... Cuenca es conocida por sus artesanías en joyería, cerámica, curtiembre y los sombreros de paja toquilla que constituyen un producto de exportación. Su confección data de mucho tiempo atrás, cuando se reunían los comerciantes en el antiguo mercado de don Luis Ramírez, hoy plaza de San Francisco. Entonces estamos hablando prácticamente de mínimo 450 años de tradición en sombreros de paja toquilla. Obviamente a mediados del siglo XIX empieza el boom de la elaboración de estos sombreros. 187 años después de su independencia, es fácil ubicar en el centro de Cuenca modernos edificios como la Alcaldía, el Palacio de Justicia y muchas casas particulares donde se mantiene la influencia arquitectónica europea. Sobre todo las casas tradicionales están en la parte central, donde usted va a admirar allá las típicas casas de dos, de tres, de cuatro patios. Esta presencia del neoclásico francés dio paso o dio como resultado también otras manifestaciones, no solo del neoclásico francés, sino de la cultura francesa. Esta fotografía corresponde a la casa de la familia Arteaga, donde según la historia cuencana, llegaba a descansar el libertador Simón Bolívar luego de sus memorables batallas. Es justamente en esa casa que hoy lo vimos en la fotografía, es ahí el lugar exacto donde llegó Simón Bolívar. Esa casa ya no existe. Es indiscutible la majestuosidad y hermosura de la nueva Catedral de Cuenca, ubicada a poca distancia de la antigua Catedral, donde se realizaban reuniones populares y era el punto de partida del jolgorio y la fe. Era particularmente notorio la alcurnia y la aristocracia cuencana. Esta fotografía capta la coronación del doctor Rafael María Arízaga en la llamada Fiesta de La Lira, en la que participaban exclusivamente los grandes pensadores de la sociedad morlaca y que se festeja hasta estos días. Se reunían todos los intelectuales de Cuenca para exponer sus creaciones literarias. Entonces, había lugares específicos donde se hacía eso, en ciertas casas. Sigue habiendo, sigue habiendo, sí, sí, sigue habiendo, en el mes de mayo de cada año. Un dato inédito, Cuenca es una cuna de destacados fotógrafos, lo que se evidencia en las instantáneas de la época, donde se realzaba la elegancia de la mujer en un día festivo o la polenta de toda una familia al posar para el recuerdo. A comienzos del siglo pasado, la novelería de los vehículos se había convertido en un caro lujo de los cuencanos. Tal es así que en el centro de la ciudad se instaló la primera distribuidora de Chevrolet en la región. Ubicada en el centro de la ciudad, de la familia Íñiguez Moreno, que fueron los primeros distribuidores de Chevrolet aquí en Cuenca. Turi, el parque Calderón, sus calles, los cuatro ríos, su arte colonial. Todo han hecho que Cuenca sea el patrimonio de la humanidad al que siempre se regresa. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. Hasta la próxima.